Bueno, felicidades, mamá de Andrea Carolina Vargas y de Noelia, que hicieron una gran actuación. ¿Cómo la resumen? Me imagino que muy emocionada, como madre y entrenadora. Sí, todo un éxito, porque con los objetivos que íbamos, con esos objetivos que teníamos, logramos establecer las marcas que buscábamos, las clasificaciones que buscábamos y logramos la medalla de oro. Y un sexto lugar muy bueno, muy peligroso para Noelia, muy importante. Bueno, es que Noelia también es muy jovencita y ya está logrando cosas muy importantes a nivel panamericano y a nivel latinoamericano. Es un nivel mayor, donde llega gente muy buena a América, tanto en marcha como en vallas es demasiado bueno y nos tenemos que preparar mucho para competir con ellas. Todavía nos falta con Noelia, pero vamos a un proceso muy bueno. Ella ya dejó la categoría sub-20, ahora se concentra mayor. Sí, ella de todo este año todavía sub-20, pero ya ella se está preparando en categoría mayor desde agosto pasado. ¿Qué significa que ya están clasificadas en el Mundial de Doha, Qatar? Bueno, un éxito, un éxito porque eso es lo que nosotros buscamos, avanzar en el ciclo olímpico y que ellas se pongan bastante a nivel internacional para poder tener nivel. Bueno, lo de Andrea es maravilloso, es una carrera espectacular. ¿Y a qué rivales se ganaron, verdad? Sí, rivales muy fuertes, pero se planificó muy bien. Esa final del 100 metros compañía se planificó muy bien y tuvimos muy buenos resultados. Es una modalidad muy específica de las mujeres, los 100 vallas, y ella la ha logrado dominar con una categoría, y los resultados han sido progresivos. No han sido fáciles, porque es un proceso muy duro de entrenamiento para que ella lo logre, pero sí ha logrado manejar la prueba. Bueno, termina la temporada en Doha y después la planificación para Tokio. Nosotros ya comenzamos pre-temporada para Tokio. Se va a ir a Doha en preparación general para Tokio. ¿Tienen planeado algunas participaciones, algunos torneos específicos antes de Tokio? Sí. ¿Cuáles? Tienen que haber competencias internacionales, todavía no las podemos decir. Correcto. Bueno, y la fiesta aquí en Costa Rica, las redes sociales estallaron con los triunfos de sus hijos. Yo estaba en Lima y vi por redes sociales lo hermoso que fue para Andrea llegar al país y que la gente le dé tanto cariño a ella y a Noelia y a mi familia. Fue muy lindo. Lo viví desde Lima y estoy muy agradecida con el país por el apoyo que nos han dado. ¿Y como madre qué siente? Muy feliz, muy feliz, satisfecha porque todo lo que hemos vivido juntas ha sido muy positivo. Bueno, usted descubrió los sueños de ellas y bueno, usted era empírica pero empezó a perfeccionarse y a empezarse con conocimientos y a aprender del tema, o sea, para darle las condiciones a ellas. Hemos hecho un trabajo muy específico para cada uno. Un trabajo en donde llevamos las habilidades y las debilidades, trabajando con videos, entrenamientos, muchas cosas, viendo competencias de ellas mismas para mejorar y poquito a poco lo hemos logrado. ¿Está pensando en que ellas vayan a entrenar a Estados Unidos a otros lados? Ellas pueden ir a entrenar a cualquier lado de la mano del entrenador porque ellas tienen bien claro que trabajamos bien, que no son necesarios los cambios ahora. Podemos ir a cualquier lado de la mano. Felicidades. Gracias.